Jejejeje, chiquita Como dice Quisiera morirme en una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, sabes de pena Que a los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos que no me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Te sigo queriendo mi amor ¡Vuelva, vuelva! ¡Chiquita! Para todos los que han sufrido por una noche Baila de los Reys Gómez Para los Píos y Barrios de Santa Rocha ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva, vuelva, vuelva! Gracias por ver el video.